No sé, cómo era, cómo era, cómo era. No, ¿le saben? ¡Pura por querer! No, ahí, no. Mi tía te quitan de los ojos asi todos juntos. ¡Esta no es mía! ¡No sabemos de quién es! ¡Ehhh! ¡Ehhh! Es de Alan, es de Alan, es de Alan. ¿De quién es esto? Es de Alan, es de Alan. Está muy bonita a mí. Oye, oye. Alan Black. ¿Se ve la novia o no? ¿Ya se oyó la novia? ¿No se ve nada? ¿Y una novia? ¿Qué hay? ¿Novia? No, ni novio ni novio. ¿Qué hay? Hay paseos. ¿Hay paseos? Hay paseos. Todos van a pasear juntos. Todos van a pasear, no sé a dónde vas a ir. Vamos, los dos de aquí. ¿A dónde vas a ir tú? ¡Ah! En el cumpleaños de mi mamá voy a ir a San Diego. ¿A dónde? A San Diego, pero no. ¿Y tú también vas a ir a San Diego? No. ¿A las veas? A las veas. A las veas. ¿De cuánto está? No, no, no. Ya, ya, pues. ¿Tú vas a ir a San Diego? ¿Qué vas a ir a San Diego? Yo voy a visitar a Joshua. ¿Por qué te enojas? ¿Pero qué vas a ir a San Diego? Bueno, a ver, la que sigue. ¿Hay nada que hacer? No hay nada que hacer. ¿A dónde sí hay que hacer? ¿Por qué no la puedo subir? En San Diego no hay nada que hacer, eh. ¡Ah! Sí, claro, no puedes. ¡Elan! ¡Uy, eso está! ¡Livita! ¿Esta requiere de Ilan? ¡De Ilan! Sí, es cierto. Sí, es cierto. ¿Por qué te tienes que hacer? ¡Mucho trabajo! ¡Mucho trabajo! ¡Eso es Ilan! ¡No, no, no, no! ¡Salió bonita! ¡Mira qué le pasó a Ilan! ¡Ah! 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 Te voy a Miami y ve, ve, ve. Estamos en recesión. El único que tiene dinero es Arturo. No, la primera pasada. A ver, a ver, a ver si sigue la misma. Alice, Alice. Alice, la de Elías también porque es negro, tiene dinero. No, sí, ¿tiene dinero? A ver la de Arturo, ¿vó ves? Ahí va. Eso es de Arturo. Eso es de Arturo. Eso es negro igual. ¿Quién tiene dinero? Igual, hasta que no ha comprado. Tengo a... ¿Me toca algo más además de dinero o no? Viajes. ¿Puro dinero? Paseos. Paseos, vamos, va a pasear con nosotros. Un hijo al camino. Ahí está, paseo. Mira Arturo, ¿qué? Pero necesitamos la nubia para... Dinero. Dinero. Mira cómo estás, hijo de género. ¿Viene niño o viene niño? ¿De quién es? ¿De qué tú lo traeré? ¿Estás reforzando? No, pero tú lo traeré. ¿Yo? Parece que sí. ¿Para? ¿Para? No, pero... Niña o niña... ¿Cómo es tu hijo? ¿Qué crees que tú lo es mío? No me digas eso, eh. Ahí sí anda, pero... ¿No es mío? Mira, cuando estás negrita... Cuando estás negrita, no me lo pones dinero, ¿ve? Ah, sí, es cierto. Pero nada más vas a tener dinero. Vas a tener mucho dinero, no sé dónde. ¿Y lo paga los viajes de todos? ¿Y lo paga los viajes de todos? No, 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 no Gracias.